Un accidente sobre el periférico norte deja fatales consecuencias para un motociclista y su pareja. El conductor de un autosedán color rojo no pudo detener la marcha cuando se le atravesó un motociclista cuando conducía sobre el periférico a la altura de la avenida Tabachines en Zapopan. El impacto fue con bastante fuerza, por lo que la pareja fue proyectada a varios metros y se presume que al chocar con el pavimento inmediatamente pierden la vida. El conductor del automóvil se encuentra en calidad de detenido por un par de horas, la vialidad fue cerrada a la circulación. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Noticel.mx. Noticel.mx.